Buenos días Buenísimos días a todo el mundo Otro día nuevo Hoy es martes día Efectivamente, martes día 15 Porque es el cumpleaños de una de mis mejores amigas Nerea, si estás viendo este vídeo ¿Y qué pasa? Que ya me he duchado y todo Son las 10 y 5 de la mañana Y me voy a ir otra vez A un centro comercial A ver si puedo acabar ya todas mis compras Y eso Obviamente me he puesto la camiseta que me tenía que poner O sea, que me compré ayer Y me la he puesto así Es que se me cae el pantalón Y me tiene que poner un cinturón O sea, nunca me pongo cinturón Pero mira, da la casualidad de que con esto no queda tan mal Y esto queda así Y con las zapatillas de que estás El reto de hoy, chicos Va a consistir en a ver si puedo entrar en Primark Es que lo más probable es que no Pero bueno, yo voy a probar Yo voy a ir al centro comercial Esplau A ver si suena la flauta Y puedo entrar en Primark Por cierto, una chica Que si está viendo este vídeo Le doy mil gracias Porque no se me había ocurrido esta idea No sé Os dejo aquí su comentario ¿Vale? Y comentadme en los comentarios O decidme por donde queráis Por Instagram O por YouTube mismo Que, o sea, si os gustaría Que hiciera un vídeo de estos Un vídeo de outfits Para la cena de Navidad Para la cena de fin de año Lo que sea Porque lo voy a ir planeando Y en mi cabeza pienso Alba, sécate el pelo Pero por otra parte pienso ¿Qué más da? Pero luego me veo constipada en mi cama Como me pasa siempre Que no me seco el pelo No sé Hoy va a ser un día súper completo Porque ahora por la mañana Voy a ir eso Bueno, a lo de las compras y tal Luego voy a comer Después doy una clase Ah, no Después he quedado con mi mejor amiga A las seis A las seis ¿Daremos una vuelta? No lo sé Ay, ¿con qué me dejan los pelos así de mal? Bueno, a las seis Daremos una vuelta y tal A las siete doy clases de repaso Y a las siete y media Como las doy en su casa Las clases de repaso Porque se las doy a su hermana Ceneré con ella Así que hoy ceno Con la albuchi De verdad Es que no sabéis Lo que odio Secarme el pelo O sea No puedo Cinco minutos Intentando entrar en el parking Porque había Dos palomas delante No puedo No puedo Es que no puedo Lo que me ha costado Encontrar sitio No es normal Encima la gente Abarca fatal Es que me da una rabia Este pelo aquí Es que me da una rabia Os lo juro Es que no aparcaré de las líneas Pero tan difícil es Es que No se ha enseñado en el cole Que cuando coloreáis No os puede salir de las líneas Pues no, no lo entiendo No lo entiendo Madre mía Llevo yo diciendo No voy a estar dos horas No sé qué Entre las colas Y que no encontraba lo que quería Dos horas O sea Son las doce Creo Creo que son O menos diez O las doce Estoy un poco Cansada La verdad Pero Bueno Yo voy a ir para casa Ya creo No lo sé No sé qué hacer Estoy ya en casa Conectada ya Al ordenador Porque estoy acabando De hacer unas cosas Y estoy planeando Un poco Lo que viene siendo Mi día De hoy De mañana Bueno Toda mi semana Básicamente Aunque ya Ayer os lo conté O sea Ya os conté Todo lo que iba a hacer Pero estoy así Como gestionando En cosas de la uni Que no tenía muy claras Tío Siento como un amor-odio A que hayan abierto Los centros comerciales Porque pienso Es que me voy a gastar Todo el dinero Es que no puede ser En plan Tengo que ahorrar Es que Me lo repito mentalmente Pero luego pienso Es que esto es precioso Imagínate que La siguiente temporada No está Pues cómpratelo Alba Pero eso sí O sea Acá desde esta mañana Que os he dicho Que una chica Me impuso por comentarios Que hiciera Un vídeo de outfits Navideños y tal Pues lo he puesto Por Instagram Y os ha gustado Un montón la idea En plan Creo que tenía Un 97% Que sí O sea Os ha gustado muchísimo Y había creo que 70-80 personas Que me habían votado La encuesta Así que Lo voy a hacer Y me estoy mirando Ropa Y esta mañana Me he comprado Una cosita Que sé Que os va a gustar Para el vídeo este De outfits Que os va a gustar Que os va a gustar Dí hola Me llamo Amor Te llamas Amor ¿A qué sigues? También quieres ser youtuber Uy Natalia ¡Bien! 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 Falta todo el pelito de la cara El pelito de la cara Pobre Y verda Simba saluda ¡Jajaja! ¡Jajaja! El Simba ahora está pendiente ¿Ves? Es pizza como los como las engordas para que estén atentos en el vídeo quieres esto o este es un vídeo vale nos tenemos que ir ahora súper corriendo que está la alba ahora que se va a poner las zapatillas porque son las 9 y 37 y el toque de queda aquí en 10 y entonces voy un poco justo nada he llegado súper a tiempo porque son y 45 así que hemos llegado rápido mirad lo que me ha regalado la madre de mi hijo ahora venga que lo ha hecho ella o sea es súper 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 bonito blanco una mandala esto es un cristalito obviamente no se puede lavar pero es preciosa es que nos encanta aquí en esta casa las bandejas y olí estoy yo aquí y es preciosa me encanta mil gracias y nada chicos ahora estoy en casa ya como ya se ha dicho antes y me voy a desmaquillar me voy a penar un poco a ponerme cremitas en la cara porque me están saliendo granos otra vez yo creo que es de tan chocolate que como tanto chocolate no sé es esta época del año que me da por comer chocolate no sabéis las ganas que tengo de ponerme el pijama muchísimas ganas estoy como súper cansada bueno estoy como no estoy muy cansada y ahora lo que me queda es desmaquillarme quitarme toda esta cara de caca que tengo porque cuando acabo el día yo no sé vosotros pero yo acabo el día y tengo una cara no sé a veces también lo empiezo con esta cara no pero pues eso que os voy a enseñar el lo que me hago por las noches que ya os lo dejé en mi rutina de noche que si no lo habéis visto os dejo por aquí arriba el vídeo no sé cuando saldrá si por aquí por aquí pero os voy a poner el vídeo y que básicamente es eso lo hago una vez a la semana dos porque es mucho proceso y como ya os dije la rutina de noche la tengo aquí metida en este cajoncito que ya me organice así yo no sé si os lo enseñé tengo aquí las paletas de maquillaje aquí los pinta uñas y otro neceser y ese es el neceser que tengo con todo el maquillaje que me llevo como porque ya sabéis que casi todas las semanas me voy al pueblo de mi novio pues me lo llevo en este neceser y que a ver tampoco utilizo todo utilizo cuatro cosas y por cierto este o sea no sabéis lo bien que huele este desodorante lo bien que huele encima es un vegano pues que huele a coco pero 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 genial bueno lo primero que hago es ponerme una diadema porque no me quiero manchar los pelos que mañana ostras mañana voy al gimnasio siempre que llevo diademas me acuerdo como de la bueno además con el pelo corto me acuerdo de la blanca nieves no sé por qué pero no sé me acuerdo de esa mujer vale pues el primer paso no lo he cogido un momento es que hay como dos pasos más porque tengo este desmaquillante que es que es el mejor que he encontrado en la vida o sea mira que he intentado probar más desmaquillantes pero es que no y es el de ives de rosé este de desmaquillante azul básicamente y luego el mejor exfoliante del mercado no es después la cremita para relajar la piel y esto y 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